que vamos otra vez, otro viernes, voy contra el equipo, voy contra mi equipo, no agarraba un portero, hasta que llegue voy a cambiar, ánimo, sin goles por el momento vamos 2-1 vamos al segundo tiempo, vamos 5-4 creo, voy perdiendo, mi equipo es un poquito más malo que el de ellos, no le voy a echar la culpa a eso, pero vamos 5-4 a ver como nos toca este segundo, ojalá no te caiga esta chingadera otra vez vamos a ir ¡Gracias! 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 ¡Sitamos como 4-1, notando! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Suscríbete! Ese bolemé resvané Así pasa que no lo hace Así es esto del abarrote ¡Nimodo! ¡Gracias! ¡PAPA! GRA Brusélio ¡Ni! ¡ijo! es muy bueno y ahhh ah ¡€ la verdad una vez una vez una vez mucha una vez un cumpleo ah buen juego, buen juego buen juego buen juego buen juego buen juego el último perdimos por el último gol el gol ganamos un gol muy bien